hola muy buenas a todos vienes al canal jd motor en este nuevo vídeo vamos a probar un lexus x 300 100% eléctrico el primer modelo 100% eléctrico del grupo lexus un grupo toyota general como sabéis el lexus es la gama premium de toyota y esta es pues la primera incursión que hacen en lo que es el vehículo 100% eléctrico como sabéis lexus y toyota siempre han sido de hibridación incluso tiene algún proyecto de hidrógeno y pues bueno pues ahora mismo pues están con este lexus ux 300 probando lo que es la electrificación 100% comentaros datos así rápidos de este motor vamos a hacer una prueba en autopista como siempre en este caso lo que vamos a tener son kilómetros por hora los 100 y no litros a los 100 pero como lo que el almacén lo que es la energía que estamos consumiendo es electricidad que no litros de gasolina pues la media de del consumo digamos vamos también a resetear aquí el trip el trip a ipam por más cero la media de consumo pues son kilovatios hora que es la unidad eléctrica y bueno contado el detallito de este coche tenemos un motor de imán síncrono permanente el motor eléctrico que lo tenemos delante que desarrolla una potencia de 150 kilovatios que a caballos como nos gusta hablar a todos son 204 caballos de potencia eléctrica como sabéis los coches 100% eléctrico no tienen marcha es decir son revoluciones del motor por lo tanto tiene 300 newton metro de par que nos lo entrega siempre sea desde que pisas el acelerador te entrega los 204 caballos y es capaz de acelerar de 0 a 100 en 7,5 segundos que es bastante rápido ahora lo veréis queremos las pruebas de siempre de aceleración haremos alguna recuperación pero como al final aquí la media de consumo la vamos a ver en kilovatios hora haremos alguna prueba de recuperación para que notéis ese ese empuje no como datos técnicos la batería la batería es una batería de litio iones de litio vale tiene una capacidad de 54,3 kilovatios hora de energía útil la total no la sabemos no la han querido decir por lo visto todo esto empuja ya lo habéis visto de que hemos salido de carrera de aceleración tengo que levantar porque me venían adelantando y tampoco quería hacer nada así raro pero bueno ya habéis visto de acelerar son 204 caballos eléctricos acelerar acelerar lo que se iba contando tenemos un 0 a 100 de 75 segundos que ya es un 0 a 100 ya sobre 7 segundos ya empieza a ser rápido la velocidad máxima que declara no sabemos realmente a la práctica cuánto llega porque no lo hemos probado obviamente la velocidad máxima que declara son 160 kilómetros hora obviamente limitada electrónicamente pues claro si un motor de eléctrico de 204 caballos podría muchísimo más pero bueno me imagino que por temas de autonomía y homologación de consumo y tal pues lo limitan a una velocidad y al final para la gran mayoría de personas que conducen 160 kilómetros por hora es la velocidad sobradamente buena como para para circular vamos no todo el mundo llega a 160 o pasada y no luego en cuanto a autonomía eléctrica importante que eso es una cosa que que la mayoría lo que se pregunta cuando ve un vídeo de un coche eléctrico o se va a comprar un coche eléctrico lo que más nos fijamos es la autonomía eléctrica no cuando lo cargó cuántos kilómetros puedo hacer vale tenemos en este lexus vx 300 tenemos dos opciones tiene un con la llanta de 17 pulgadas porque según el acabado esto es un acabado business luego tenemos el acabado luxury que lleva neumáticos con la llanta de 18 entonces tenemos con 17 pulgadas 315 kilómetros de autonomía eléctrica total según ciclo wltp y con llanta de 18 pulgadas tendríamos una autonomía eléctrica de 305 kilómetros pero bueno para hacer la primera incursión no está mal y me imagino que pues poco a poco a medida que desarrollen más la tecnología 100% eléctrica pues irán aumentando la autonomía de momento está la autonomía que tenemos entonces comentar las cositas de la batería que algunos os gusta como os he dicho la capacidad útil son 54,3 kilovatios hora la total no la sabemos no 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 la pone en ningún sitio ni lexus ni toyota la han publicado por tanto no es algo que podamos probar o saber vamos si lo supiera lo lo diría claro entonces en amperios ahora para los que os gusta son 153 amperios ahora la batería trabaja un voltaje máximo de 355,2 voltios y para los que os gusta también sabe el número de celdas de la batería que se acabó no me gusta del canal tiene 288 celdas la batería la batería va alojada en el suelo del coche es decir todo lo que es el suelo del coche es la batería no es como los híbridos que la llevan en el maletero la lleva en el suelo eso le permite también a este lexus x 300 de tener más capacidad de maletero que su hermano híbrido de lexus que es el vx 250 h de hybrid h que al llevar la batería en la bancada trasera como todos los híbridos pierde un poco de capacidad de maletero que ese también lo probaremos y pues bueno con veremos las diferencias que hay entre entre uno y otro porque esto es la misma plataforma es la tng hace es lo mismo que un lexus vx 250 h pero electrificado vale y obviamente con unos acabados premium estamos tocando un lexus no estamos tocando o sea en una marca premium no es una marca generalista los coches por norma general son más caros marca premium eso sí te subes todo blandito todo bien rematado vale o sea te subes y dices asientos delante los electrificados de cuero todo no hay ningún plástico duro son todo ya la calidad está ahí luego la insonorización ahora que vamos a 120 en marcha coche eléctrico que como sabéis el motor eléctrico no hace ningún ruido salvo que activamos un botoncito que pone a ss aquí que lo que hace es es que los micros ni se ni se apreciará igual luego cuando aceleremos igual se nota más básicamente lleva como un micrófono en el motor y lo que hace es por los altavoces del coche reproduce el sonido del motor que eso por lo que he podido leer pero como sabéis en lexus somos nuevos no hemos podido probar ningún lección aún por lo que he podido leer todos los lección lo llevan y obviamente pues los híbridos y gasolina se ve que lo que hace es amplificar el sonido del motor en todo el coche y escuchas como más en este caso en este lo he podido probar antes del vídeo cuando ya para la autopista porque no haya probado nunca y lo que se oye es un según aceleras que es el sonido del motor eléctrico pues que te lo amplifica por los altavoces lleva un botón para ponerlo quitarlo sinceramente no le veo mucho el que se compra un coche eléctrico lo hace para tener suavidad silencio y obviamente para hacer cero y no emitir no obviamente por eso no le veo mucho sentido el hecho de tener un botón para reproducir sonido cuando es un coche que realmente está muy bien aislado acústicamente marca premium llevan los detalles aerodinámicos que reducen las turbulencias para que no escuchemos el luz ni delante ni detrás del sonido del aire rebotar en el coche cuando vamos en carretera como ahora 120 no vibra nada o sea nos notan nada realmente es la dirección me ha sorprendido porque es más dura de lo que pensaba y eso que vamos en eco porque luego tenemos el modo normal que sería este y el modo es porque sería este que lo que nos hace lo que la diferencia de modos en este sí que se nota bastante más lo que nos hace la diferencia de modos es que tiene más frenada regenerativa que ahora cuando lleguemos al peaje lo voy a hacer con las levas pero con las levas con lo que hacemos es aumentar la frenada regenerativa o disminuirla ya lo que es al levantar el pie del coche retenga más y por tanto regenere más energía recargue más la batería en las frenadas con levantar el pie o disminuirlo y básicamente yo lo que he notado con el modo es por aparte de que es mucho más bestia la aceleración que lo vamos a probar ahora al salir del peaje a ver si podemos hacer una buena prueba a 0 a 120 con un eléctrico aunque eso siempre es para ver un poco la diferencia con un híbrido en gasolina y aparte de eso pues nos da en cuanto pones el modo sport automáticamente tiene más frenada regenerativa yo he notado que cuando levantas el pie en modos por no es lo mismo que normal y en eco en eco es mucho más suave se deja caer más el coche y en modos por es como que levantas el pie y y tiene más retención y bueno de hecho lo ves en el grafismo en la parte del church abajo lo puedes ver se ve perfectamente que hay más rayitas no al levantar el pie y bueno el consumo en ciclo combinado en kilovatios hora que es eléctrico que declara son 16,8 kilovatios hora a los 100 kilómetros con llanta 17 y 17 con un kilovatios hora con llanta 18 que allí veis que ahora mismo la media total la llevamos en 21 con 1 bueno pegando acelerones llevamos la calefacción puesta importante en un coche eléctrico la calefacción se hace con bomba de calor o sea no tenemos motor de gasolina por tanto el calor hay que generarlo de alguna forma lo generan con una bomba de calor el mismo compresor de aire acondicionado que si se puede apreciar ahí veis que pone hace el mismo compresor de aire acondicionado que se usa para enfriar tiene la función inverter y convertirse en bomba de calor y generar calor de forma eficiente porque una bomba de calor al final es el método más eficiente para hacer calefacción para generar calor como el aire acondicionado de casa que le podéis dar al mando frío calor y se invierte el ciclo y en lugar de hacer frío dentro calor fuera lo invierte y hace frío fuera calor dentro y con eso haces calefacción de una forma que de hecho es la más eficiente en cuanto a aprovechamiento de energía la bomba de calor el sistema de calor es más eficiente eléctrico claro luego tendríamos otros métodos no pero que en un coche no se pueden aplicar y bueno ya hemos llegado a la parte del peaje de arriba que si os fijáis os pongo aquí el normal el sport y como veis ha aumentado la regeneración y ahora lo que vamos a hacer es ir en modo eléctrico para comprobar ahora damos la vuelta al peaje vamos a activar el sonido el asf este el botoncito a ver si llegáis a apreciar algo en modo sport en la aceleración 0 a 100 que es cuando más se escucha y el volante se puede también más rígido o sea me sorprende que en un coche eléctrico el volante sea tan tiene dureza no es el típico volante que va suelto que dices no noto resistencia en ese sentido más sorprendido para bien el tacto del volante me esperaba algo más artificial habiendo probado ya varios eléctricos antes me esperaba algo más artificial pero la verdad que tiene tiene dureza y bueno vamos a intentar ver si podemos probar un 0 a 120 saliendo del peaje bueno del peaje del no peaje porque nos están quitando ya como sabéis la perdida en quita todos los peajes no viene nadie por detrás en cuanto pasemos la parte de 30 vamos a intentar mantenernos aquí despacito a ver si la furgoneta es adelante también se va no nos intenta adelantar ningún tipo vale vale vamos a darle no sé si en los micros se habrá llegado a apreciar el sonido este eléctrico que os he dicho el ese sonido si se llega a escuchar en el micro que no lo sé porque es un sonido muy flojito si se llega a escuchar en el micro es porque activado un botón en realidad si no activas no escuchan nada es todo silencio acelera notas que acelera escuchar las ruedas para tener un poquito que actúa el control de acción que por cierto no recomiendo quitarlo ahora explicaré por qué y básicamente el sonido si es que se ha llegado a escuchar un poco del muy es porque activado un botón que amplifica por altavoces del coche el sonido del motor eléctrico que como sabéis es casi imperceptible es un muy flojito y lo que haces por los altavoces del coche te la amplifica como para tener más sonido pero es algo testimonial porque si realmente fuera algo importante o algo decir queremos que se note no le es un dice queremos que esto se note al poner el sport se activaría solo entonces lleva un motor aparte que es por si alguno alguna vez quiere ponerlo pero realmente yo no le veo mucha utilidad igual en un híbrido cuando probemos el vx 250 h igual sí que tiene más gracia por el hecho de de que hace un motor de gasolina amplificada el sonido y no sé cómo sonará realmente habrá que probarlo pero bueno lo probaremos a ver qué tal y lo que os he comentado del control de acción porque no recomiendo quitarlo porque yo he probado a quitar el control de acción fuera de vídeo y hacer algún acelerón en modo sport sin control de acción y lo que te encuentras es que el coche es más lento porque empieza a dar saltidos es como que no es el típico patinaje continuo aunque quites el control de acción te da la sensación de tener más control de acción aún ya es una cosa muy rara o sea yo lo probé y me sorprendí digo bueno digo vas sin control de acción patinará y no te hará no te cortará no siempre te da hasta que reaccione y ya está pues no sé si es por el tipo de perfil de neumático o por qué es qué es como que da saltitos da saltitos que es como si se cortara la potencia ya como que hace aceleración y aparte todas que el morro salta no y es más lento en realidad porque con el control de acción puesto yo he notado que la salida es mucho más rápida y no te pega estos botecitos que parece que lleves más control de acción sí sin el control de acción puesto que he quitado o sea es una sensación rara pues os digo yo realmente el control de acción la han puesto allí porque hay que ponerlo porque realmente tampoco tiene mucho sentido quitar en este coche el control de acción igual a base de probar y probar y probar según el tipo de asfalto si el asfalto agarra más hay menos tierra igual la dosificando más el gas coincide es que el coche salga mejor pero yo las cuatro pruebas que podía hacer no me ha gustado quitar de contratación por tanto yo recomiendo dejar de contratación puesto y bueno contaros vamos a ir al apartado de la carga ya que tenemos tiempo tenemos dos tipos de forma de cargar el coche tenemos la carga normal la doméstica la que se enchufa con un choco a la corriente o con un o con una toma de carga que te pongan en casa tipo walbox pero de lexus que en casa carga doméstica en corriente alterna hace máximo puede cargar a 6,6 kilovatios máximo la potencia de carga la intensidad de carga y a 6,6 kilovatios de intensidad de carga en casa de 0 a 100 por 100 de la batería tardaría ocho horas dos minutos aproximadamente luego tenemos la otra opción de carga que es la carga rápida que se hace con corriente continua en un cargador rápido pues de un supermercado de un cargador de un parking público cargador de estos públicos que tienen más dicha usando el estándar el estándar ya demo que es el estándar de carga rápida y allí podría cargar con intensidad máxima de 50 kilovatios en corriente continua y en levantarnos la carga de un 5 por ciento a un 80 por ciento según el fabricante nos tardaría unas 51 minutos sean 51 minutos pasaríamos en con carga rápida 50 kilovatios de 5 a 80 en 51 minutos aproximadamente no está mal decir que la batería lleva refrigeración activa que es una cosa que en coches eléctricos es importante la batería de litio lleva un sistema de ventilación activa un ventilador que por lo que he podido leer es similar a los híbridos de toyota y de lexus lo mismo cosa en el sistema híbrido solo que han puesto un ventilador un poco más grande como lexus y toyota tienen mucha experiencia llevan más de 20 años haciendo vehículos híbridos y han tenido que lidiar siempre con manejar la lo que es la temperatura de la batería la gestión térmica de la batería pues ellos dicen que con este sistema que han hecho no hace falta hacer ningún hay coches que llevan sistema de refrigeración por agua que la batería lleva un circuito de agua por dentro como si fuera de motor de gasolina va a hacer cuando el agua lleva el radiador delante con un ventilador y enfriar la batería el grupo lexus ha dicho que ellos como tienen mucha experiencia en batidas híbridas no no creen que sea necesario poner ese sistema extra que añade más peso al vehículo y pues básicamente con un ventilador más grande que llevan los híbridos dicen que gestiona la temperatura perfectamente de hecho la garantía de la batería de este coche son 10 años o un millón de kilómetros aún manteniendo un 70% de la capacidad es decir te garantizan un 70% de capacidad durante un millón de kilómetros los 10 años lo que ocurra antes para los que siempre preguntan oye y si se rompe la batería cuánto vale cambiar la bonos yo creo que si te dan esa pedazo garantía significa que saben que la batería es buena y que no va a tener ningún problema porque si no no te darían esa garantía comentar datos de la batería está de litio que llevamos de 54,3 kilovatios hora de capacidad útil va debajo del piso y pesa 350 kilos es decir en las baterías que llevamos en el suelo del coche pesan 350 kilos y el coche en total pesa unos 1840 kilos en orden de marcha y ahí tenéis porque 0 a 100 son 7.5 segundos que debería ser mucho más rápido para un coche eléctrico de 204 caballos básicamente porque es delantera en la atracción no le permite acelerar más rápido porque como habéis visto patina y segundo porque son 1840 kilos más la carga que lleves pasajeros que tienes que arrastrar el peso máximo admisible que declara son 2245 kilos lo máximo que puede arrastrar el vehículo es decir qué que no está mal y de ahí también me imagino pues que le penalizará para tener esos 315 kilómetros de autonomía como máximo y bueno ya hemos llegado hemos hecho el mismo tramo de ida y vuelta autopista que hacemos con todos los vehículos que son unos 40 kilómetros más o menos y el consumo en kilovatios hora a los 100 kilómetros que se nos va a quedar la media total unos 22,5 kilovatios hora obviamente la autonomía el consumo eléctrico a los 100 que nos ponen la ficha es contando ciclo combinado no es autopista ni es con la calefacción puesta como hemos ido al principio ni nada más o menos tiene sentido son unos 300 kilómetros ahora nos iremos a hacer una prueba mixta ciudad y veremos qué consumo nos hace en kilovatios a los 100 que se lo veréis en el próximo vídeo igual que como siempre sabéis que tenéis el resto de vídeos de todo lo que es la consola central mandos al volante de equipamiento y la parte exterior interior vano motor maletero en otro vídeo como sabéis y en otro vídeo también tenemos pues la prueba de tramo mixto que vamos a realizar y ciudad dándonos unas vueltecitas por ciudad y un tramo mixto pues para poder ver el consumo de energía y el funcionamiento en ciudad que será obviamente como buen el tico es muy cómodo silencioso sin vibraciones y sin nada y bueno gente esto ha sido el vídeo de hoy de la prueba autopista del nuevo lexus ux 300 tendréis próximos vídeos con el resto de apartados de ciudad exterior interior como hacemos siempre si os gustan nuestros vídeos like y suscribir que esto nos ayuda a que nos sigan dejando coches y gracias a que poco a poco vamos creciendo ya podemos estar probando lexus que vamos a probar todos los modelos por lo que nos han podido decir nos van a dejar probar todo tanto dividido como eléctrico de lexus ya iremos sacando vídeos de lexus y a ver si poco a poco pues también vamos otras marcas se van interesando un poquito de la zona y nos permiten no tengan coches para probar de otras marcas porque tampoco intentaremos ir ampliando el repertorio de marcas en el que hacemos vídeos para el canal igual chicos lo dicho sobre todo muy importante like y suscribir y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima en el próximo vídeo en el próximo vídeo